Te tengo grabado, lo saben, ¿no? Y eso lo voy a sacar, eso lo voy a sacar, me da igual. Mira, esto es lo que estoy encontrando, que no, que es verdad, esto es lo que estoy encontrando por allí, pero allí lo encontré pequeñito, mirad. ¡Hala! ¿Eso qué es? ¡Ah! ¡Hala! ¿Veis? Hay un montón de cosas cristalizadas, como piedrecitas negras o no sé, ¿qué narices es esto? Este tipo de cosas suelen tener oro también. Saludos a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal. Hoy estamos en la fequita porque vamos a seguir con el tema del vallado. Sí, en el día de ayer, bueno, en el vídeo de ayer, si esto se quiere enfocar, ahí, bien. En el vídeo de ayer, lo que estuvimos haciendo fue poner los primeros postes para empezar a vallar uno de los laterales de la finca, es decir, este lateral de aquí. Vayamos casi hasta la mitad de la finca, bueno, todavía queda mucha finca, pero vallamos bastante, bueno, pusimos los postes de bastante trozo de la finca. Lo que comentamos en el vídeo de ayer es que cada tres postes íbamos a dejar un hueco para el día de hoy poner los postes con cementos, ya que ayer no teníamos suficientes postes y hoy hemos tenido que ir a comprar. Eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a ponernos a poner los postes que faltan y vamos a añadirles encima cemento para que aguanten después la tensión de toda la valla. Así que lo primero que hay que hacer van a ser los huecos de cada poste. Me voy a dedicar a hacerlos yo primero, ya que Jesús ha ido a por tierra al lado de la casita que la tenemos para hacer el cemento. Entonces, hasta que él venga, yo voy a dedicarme a hacer los huecos que además tienen que ser bastante profundos. Como se puede comprobar, pusimos dos postes, estos son los sin cemento, y después dejamos un hueco entre este poste y este de aquí. Es decir, el primer hueco que tenemos que hacer, creo que lo marcamos y iría aquí. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el primer hueco y a ponernos a poner el primer poste. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ahí tenemos la tierra que vamos a hacer ahí en la mezcla, ¿no? Sí. ¿Eh? Te tengo grabado, lo saben, ¿no? Y eso lo voy a sacar. Eso lo voy a sacar. Me da igual. Bueno, una vez que te pillo en cámara haciendo una de esas caras, lo voy a sacar. Sí, 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 sí. ¿Que vamos a hacer la mezcla ahí? No procede. ¿Que si vamos a hacer la mezcla? No procede y no pasa nada. Necesito el nivel. Vamos, al primero clavamos todas y luego ya hacemos la mezcla y le echamos a cada hueco un poco. Vale. Pues ya habéis escuchado. ¡Qué paciencia! ¡Venga, el nivel! ¡El nivel! ¿Necesitarás el macete? Maribel. Bueno, y la escalera. La escalera. Pues eso sí que vas tú. Bueno, mientras Laura se ha ido a por la escalera, con el coche, la señora vaga, me voy a hacer otro hoyo que ya termina con este. Pero ¿cómo se te ocurrirá por la escalera, con el coche? Si no puedes ir andando. ¿Qué tal? ¿Has encontrado agua? He encontrado agua, me he puesto el bañador, me he pegado un baño, me he secado y ya me he vestido. Es que ha tardado mucho. Esta noche duermes en el sofá. Si no vuelves a coger coche para ir a por un destornillador... Al final te pego. No sé si que me da tiempo, ¿eh? ¿Veis? ¡Oro! Sí. Hay cuarzo aquí. Pero si hay cuarzo, puede haber oro. No empecemos, ¿eh? Si hay oro... ¿Dónde vas a piedra? Eh, al bolsillo. No. Como debe ser. No. Aprended, gente. Toda piedra que encontré siempre al bolsillo. No. No. Luego se investiga. No os dejéis engañar que si no luego acabáis con toda la casa llena de piedras, por favor. ¿Eh? No hagáis nada, no hagáis caso a Jesús. Las piedras al campo. La traigo por el camino de la amargura con las piedras. Madre mía, no sabéis la decolección de piedras que tengo en casa. No. Menos mal que a veces... ¿Y a cuál más bonita? No, no. Son todas feas. Son todas iguales. Alguna habrá que parezca que ha salido de otro planeta, pero ya está. Todas son iguales. Nada. Eso es como las personas. Todas piedras tienen... Tengo una bolsa... Una bolsa... De estas de... 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 De ir a comprar, ¿vale? Una bolsa llena de pedruscos. Pero de pedruscos no os digo pedruscos así. No. Os digo pedruscos así. ¿Eh? Claro. No. Claro, no. Así que partirlas. Sí. Partirlas. ¿Y sabéis cuántos años llevan ahí esperando a ser partidas? Pues por lo menos unos cuatro añitos llevan. A un día más. Se han mudado. Se han mudado de donde estábamos nosotros viviendo en la ciudad. Y las hemos mudado hasta aquí. Así que esas piedras han recorrido ya casi media España. Estás criando palos. De los estrés que me generas. Ay, cómo te gustan las piedras. Mirad, 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 mirad. Otro. Que dejes de buscar piedras, por favor. Está saliendo, gente. A buen recaudo. Venga, hombre, que no te vemos todo el día. He encontrado algo. Sí. Mirad, gente. Sea lo que sea, es negro y brilla. ¿Sí? ¡No! No. 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 En busca de la piedra perruina. Joder, era un diamante negro. Sí, sí. Bueno, mira, aquí se ven partículas de lo que contenía. No sé si se ve. Ahí, ahí ya se enfoca. ¿Qué es eso? Eso es tierra. No, aquí hay una partícula y un par de moscas. Mira, son Peppa y Pepita. Me vuelven. ¿Qué pasa? Son mis amigas. No tengo compañía. Ahí está. Mira, es Peppa y Pepita. Ahí las tenéis. ¿Qué tal, maja? Estoy de buen año, eh. Mira. Es tan gorda. Es tan gordita. Mira. Qué maja ella. Besa por mí. Tráeme un calavero. Bueno. ¿Qué, clavamos un poste ya o qué? Ya. No sé, al final. Es verdad, que hay algo. Mira. Mira. ¿Veis cómo hay partículas negras? Ahora, ahora con agua. Ahora con agua lo limpiamos, gente. Estoy encontrando aquí cosas chulas. Que te pongas a acabar eso. Vamos. Es mala puntería. Así. Se te van a rir los hijos cuando los tengas. Cuando vengan los niños y los amenazas con las zapatillas se van a rir de ti. Mira, ese no pasa. Pues ya Jesús ha hecho el resto de agujeros. Bueno, falta alguno más. Pero... Uno más. Uno más. Ah, vale. Venga, voy a hacerlo y así ya me dejo la pauta. Bueno, pues vamos a hacer el último agujero que falta. Mira, esto es lo que estoy encontrando. Que no, que es verdad. Esto es lo que estoy encontrando por allí. Pero allí lo encontré pequeñito, mirad. Esto es lo que yo encuentro, gente. Pero es que eso no es una piedra. Pues está lleno de minerales. Que eso es lo que estaba encontrando allí, pero en pequeñito. Los otros eran piedras normales. Mira. Esto es lo que yo encuentro, gente. ¿Veis? Hay un montón de cosas cristalizadas como piedrecitos. Estas negras o no sé qué narices es esto. Pero, ¿ves? Está como en una piedra de cuarzo un montón de minerales distintos. ¿Ves? El cuarzo está por ahí. Es parecido a lo que tenemos en casa. Este tipo de cosas suelen tener oro también. Porque donde hay cuarzo puede haber oro. Y con este tipo de minerales cristalizados, fijaos, este de aquí. Este plano. Negro completamente. Está chulo, eh. ¿Se ven los brillos en la cámara o no? Como están pequeños... Sí, yo creo que sí que se ven. ¿Está enfocado? Sí, sí. Mira, qué chulo. Un montón de cachos. Mira, qué se deshace. Luego lo vemos, a ver. Pues ha sido meterle ahí el... Es que hay ahí un pederuzco. Yo creo. Venga, que te lias con las piedras, Laura, por favor. Que no lo tenemos todo el día, eh. Que hay ahí. Yo no estoy fácil. Aquí. ¡Ah! Ahora eres tú. Ahora eres tú, ¿no? Aunque quieres investigar. ¡Claro! Ya me vas comprendiendo. El próximo día me traigo el detector y la batea. y le paso la batea a esta tierra. Está llena de piedras con... Habéis visto gente como poco a poco subí convenciendo de que las piedras hay que picarlas. No, no, esas son más normales, esas se las dejaron hacia del suelo. Y aquí a un tiempo será ya la que me he ido a buscar esas piedras. Mentira. Vale, ya hemos terminado de hacer los agujeros que faltaban para poner cemento y los postes que faltan. Creo que hemos hecho como cuatro, ¿no? Cuatro postes. Cuatro. Cuatro agujeros, cuatro postes. Pues ahora lo que tenemos que hacer es en cada agujero poner primero el poste y después hacer el cemento y echar el cemento. Así que nada, vamos a poner los postes. Pues vamos a grabar los demás postes y después en cada agujero echamos el cemento. Así que vamos a por el segundo poste. Vamos a por el tercer hueco. Bueno, el tercer poste. Un saludo. 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 Mirad como tengo las frentes, ya la tengo como ayer, la tengo como si estuviera cogiendo carbón, es que los postes tienen como, no sé, como algo negro que se pega a los guantes y cada vez que nos tocamos la cara o lo que sea se nos pega a nosotros. Pues ya hemos puesto los cuatro postes dentro de los cuatro orificios que habíamos hecho para meter el cemento, así que ahora lo que queda es hacer la mezcla de cemento y echarlo en cada uno de los agujeros, así que vamos a ello. Normalmente en anteriores vídeos cuando hemos hecho la mezcla de cemento lo hemos hecho en un barreño, pero en este caso como vamos a hacer una buena cantidad de cemento lo que vamos a hacer es mezclarla directamente en la carretilla para que así no tengamos que estar haciendo mezcla cada dos por tres. Así que nada, hemos traído muchísima tierra para una mezcla media, así que lo que vamos a hacer vamos a dejar un montoncito aquí por si acaso el día de mañana nos hiciera falta. No, a lo mejor llenamos todos los agujeros y nos falta un poco. Puede ser, puede ser, pero por si acaso la dejaremos ahí ya que la casa ahora mismo está tomada por saco y tendríamos que estar con la carretilla para allá y para acá. ¿Qué pasa aquí tanto? Sí, mi ropa ha quitado mucho. Como veis esta arena es arena con mucha piedrita, esto viene perfecto porque así se queda más duro y para esto no necesitamos que quede un liso en el cemento ni nada, como hay bajo tierra nada, sin ningún problema. Y esta es la que cribaron para hacer el revoque de la casa, toda la arena que cribaron la he cogido porque para estas cosas viene perfecto. Hay mucha mezcla de arena con piedrecitas pequeñas y entonces pues esto viene perfecto para que quede ahí bien duro y la aprovechamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hala a por otro! Vamos a por los segundos agujeros y yo. Bueno, getecilla, al final se nos ha hecho de noche Ya hemos terminado de echar el cemento en todos los agujeros de los postes Parezco aquí un fantasma con esta iluminación Pero bueno, es que es la única que tenemos La verdad, ahora mismo cuando llega la primavera es imposible alumbrar en el exterior ¿Por qué? Porque los tabarros cuando ya hace un poquito de calorcillo Cuando hace un poco Como visteis en el vídeo anterior, los tabarros son unos avispones gigantes que tenemos aquí en Europa Bueno, ellos salen pues eso, por esta época de primavera, casi verano Entonces, ¿qué pasa? Que en cuanto ellos ven un poquito de iluminación Si tú estás cerca de los árboles y ven un poquito de iluminación Pues en el exterior, lo primero que van a hacer va a ser ir hacia la luz esa Entonces ya nos ha pasado varias veces, sobre todo cuando éramos primerizos, por así decirlo Las primeras veces que nos poníamos a iluminar aquí en verano y en primavera, casco porro Pues venían a por nosotros los tabarros Pero no por el simple hecho de atacar, sino porque son atraídos a la luz Igual que los mosquitos, pues igual La cuestión es que estos avispones gigantes, si te pican, pues dependiendo de cómo seas Pues te toca ir a urgencias o algo más grave Entonces, por eso, como ya nos lo tenemos sabido, intentamos evitarlo Y como ya los hemos visto por la finca Y eso, ya lo tenemos sabido, pues intentamos evitarlo al máximo Entonces ahora mismo Jesús, el pobre, se ha ido casi a oscuras a limpiar la carretilla de cemento Y yo estoy aquí dentro del coche con todo cerrado Y sí, con la iluminación del coche Pero vamos, ya teniendo el coche cerrado es imposible que puedan entrar Así que nada gente, este ha sido el vídeo de hoy Y esperamos que os haya gustado Así que nada, mañana más y mejor ¡Chaito!